Volvió el malo Viole tu piel y tu nobleza Lo más oscuro Por una noche de placer Es un perjurio Que aproveche de tu inocencia Disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso No se quiera perdonar Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron No te vuelvo a amar Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Tenga tu siesta Llevarte a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual Dieciocho primaveras Ibas a cumplir Entonces ya ahora me arrepiento Me huele amargo Me aproveche de tu inocencia Disfrute de tu pureza Y quite lo más valioso No se quiera perdonar Te vendí miles de sueños Pajaritos en el aire Los demonios me tentaron Y ahora no te puedo amar Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Venga tu siesta Llevarte a la cama Saltando tu virilidad Sé que me vas a odiar Juro no fue personal Deseaba probar Deseaba probar de tu cuerpo Caíste en mi trampa Todo sexual Dieciocho primaveras Ibas a cumplir Entonces ya ahora me arrepiento Perdóname chiquilla Soy un perro y mentí No hay excusas Te quise sentir Ay, mis hijos Le di dos años Ya, ya no te vuelvo a llamar Esta es la cruda verdad Venga tu siesta Llevarte a la cama Saltando tu virilidad Llevarte a la cama Llevarte a la cama